No llores, no muchachos, la gente está mirando Bailemos este tango, el tango del adiós Sigue entre mis brazos, mirándote a los ojos Yo quiero despedirme sin llanto y sin dolor La vida caprichosa nos puso frente y a frente Prendiendo nuestro pecho, lo que era de un querer Mas hoy la misma vida nos levanta separados El sueño de querernos, ya ves, no pudo ser Bailemos como antes, cariñitos Habrá estado bien juntitos, solo un alma entre los dos Bailemos que no me han cumplido Ni una lágrima furtiva, ni una sombra, ni un dolor Bailemos que después ya sin tus ojos Entonces de arrancar un sollozo, por tu amor y por mi amor Por siempre estarás servido de verlo Como una estrella en el cielo, vendida de mi corazón Intente revelarte Lo nuestro es imposible, un sueño irrealizable Un sueño irrealizable que nunca floreció Que inunda que hoy nos unan al mismo sentimiento Y pereza en nuestras almas la antorcha del amor Que tengas mucha suerte Que Dios no te abandone Yo sé que a mí me espera La eterna soledad La eterna soledad No te empece en mi corazón No te ruego me perdones El tango ya te arruinó Salgamos a llorar Como antes, cariñitos Abrazados bien juntitos, solo un alma entre los dos Bailemos, que no ven tus pupilas ni una lágrima furtiva, ni una sombra, ni un dolor Bailemos, que después ya sin tus ojos he de arrancar un sollozo Por tu amor y por mi amor siempre estarás en mi desvelo Como una estrella en el cielo prendida en mi corazón